Hola, soy Pablo Zúñiga. Quiero dedicar mi propia producción del famoso romance de mi destino, El Pasillo Ecuatoriano, a todas mis amigas y amigos del bello país del Ecuador. He incorporado mi guitarra y mi charango, ya que no tengo mi requinto a mano aquí en Washington. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Fugio en retratos y en espejos, en cartas afoliadas, en perfumados recuerdos. ¡Suscríbete al canal! Y me hago largos mi pocima de recuerdos y me embriego en lejanía para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitando en los muelles, sacudiendo el aire ténulo. Nadie como yo nació, contestino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Gracias.